Bienvenidos a la firma del convenio de colaboración entre el Archivo General de la Nación y la Secretaría de Cultura del Estado de Tlaxcala y a la ceremonia de clausura 2023 e inauguración 2024 del taller para construir las memorias comunitarias de Tlaxcala. Desde el inicio de esta administración en el AGN hemos reconocido la importancia de fortalecer la capacidad de trabajo en los procesos técnicos archivísticos como la vía adecuada para preservar la memoria nacional y ponerla a disposición de la sociedad mexicana. Para nosotros era muy importante comenzar con la comunidad de San Simón de Tlaxcala y Tepec por la importancia de su archivo comunitario. El archivo no se iba a sustraer de la comunidad para irse al Archivo Histórico del Estado, para venir a la AGN y la comunidad en la asamblea decidió que le interesaba este proyecto. Nos dieron el permiso de entrar, firmamos el convenio con Memórica y comenzamos a trabajar. Se digitalizaron más de 10.900 imágenes digitalizadas de los archivos, fueron 99 horas de capacitación en distintos módulos donde la comunidad aprendió distintas cosas. Participaron investigadores de distintas filiaciones institucionales y académicas y lo más importante fue que participó la comunidad que ahora tiene esta capacitación y que fueron ellos quienes digitalizaron su propio archivo y revaloraron. Es para mí un honor que Memoria Histórica del AGN haya participado en este proyecto piloto titulado Taller para construir las memorias comunitarias en Tlaxcala. En 2022 fue el licenciado Antonio Martínez quien se acercó a Memoria Histórica del Archivo General de la Nación solicitando la aplicación de un proyecto que nos permitiera acercar a la comunidad de San Simón a una misión que es la de la preservación digital de sus acervos comunitarios, integrando a la comunidad en el propio proceso que implica el rescate de su archivo, preparándolos, asesorándolos y certificándolos como rescatistas de su propia memoria. En Tlaxcala nos sentimos orgullosos de este gran proyecto de preservación para construir la memoria comunitaria de Tlaxcala. Esta gran iniciativa que marca y nos marca a todos la ruta a nivel nacional para salvaguardar nuestro patrimonio. Actualmente estamos interviniendo este archivo comunitario con el apoyo del Archivo General de la Nación y su área de memórica, la Secretaría de Cultura Estatal, la Unidad Bibliográfica de la UNAM, la Fiscalía en turno y el invaluable apoyo de los pobladores de Tlaxlauquitepec e interesados en la investigación histórica de nuestra cultura. Pues recordemos que los tlaxcaltecas hemos sido origen, rumbo y destino de nuestro México. ¡Viva la Tlaxcala! Gracias. 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 Gracias.